Vamos a ver la propuesta concreta para disminuir delitos como el hurto a personas de Iván Duque. Nosotros necesitamos en el país rápidamente mejorar la capacidad de denunciar, la georreferenciación del delito, por eso la denuncia electrónica es tan importante, pero que es lo que hay que recuperar la capacidad de la fuerza pública de infiltrar las organizaciones de crimen organizado. Para eso se necesita restablecer la cooperación con los ciudadanos y se necesita también tener una capacidad con la georreferenciación, las cámaras de seguridad y los sensores de sonido, de entrar a esas estructuras, de tenerlos rápidamente y que el aparato judicial tenga la sanción en flagrancia. Está hablando el profesor Tobón, el candidato Duque, de un tema que ya había mencionado tal vez el candidato Fajardo y Germán Vargas Lleras, que es el tema de la tecnología. Realmente, ¿qué tanto nos puede aportar la tecnología, no solamente las cámaras de seguridad, sino en generar todo tipo de avance para combatir estos fenómenos de delincuencia callejera? Sin duda, es un esfuerzo que hay que profundizar. Otro elemento es utilizar mejor las bases de datos. Yo creo que cuando hablamos de tecnología siempre hablamos de cámaras, hablamos de dispositivos especiales. Yo creo que hay que tratar de utilizar mejor la información, de poner la tecnología a disposición de la información para que la información de la policía esté enlazada con la información del sistema judicial, esto esté enlazado con la información de la fiscalía, del sistema penitenciario, y de esta manera se puede hacer inteligencia de una manera mucho más eficiente. Duque también habla de hacer una denuncia inmediata, es decir, desde el mismo lugar donde se comete el delito, poder hacer la denuncia y, es decir, apela también a la cooperación, a mayor cooperación ciudadana. En esto, General Guatibonza, ya habíamos hablado del riesgo que puede tener eventualmente la participación de los ciudadanos, pero en este tema de la denuncia inmediata y de involucrarse los ciudadanos directamente en esto. Un policía para resolver un caso, una captura, llega hasta 7 u 8 horas para poderlo judicializar. En esas 7 u 8 horas queda su sector sin cubrimiento. Si tenemos la tecnología en la cual se puede hacer en línea, que es posible hacerlo mediante la tecnología que existe hoy día, creo que va a aumentar la capacidad de denuncia, que también es un problema que tenemos en Colombia, la falta de denuncia, porque la gente va a ser más cómodo para la gente poder denunciar.